10 consejos para que tu rutina de ejercicios dé resultados mucho más notables. Hay un tema muy importante que mencionar, que muchas veces olvidamos. ¿De qué nos sirve hacer tanto ejercicio si no va a resultar y no vas a obtener el resultado soñado? Para ello y para que no sea en vano tu ardo trabajo haciendo mucho ejercicio, debes tener en cuenta estos 10 consejitos y tu rutina de ejercicios sí que será muy provechoso. Como no te imaginas, repotencia esta rutina haciendo caso a los 10 interesantes consejitos. ¿Quieres conocerlos? Pues veamos. Pero antes de empezar, bienvenidos una vez más a este tu canal Vida, Salud y Bienestar. Si te interesan este tipo de contenidos, te animo a darle like al video y a suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que seas entre los primeros afortunados en conocer nuestros impactantes contenidos en salud, tips de belleza, cuidados del hogar y mucho pero mucho más. Ejercítate de la forma más eficaz y eficiente con la ayuda de estos 10 consejitos. Número 1. Usa el equipo correcto. Todo lo que necesitas para hacer el ejercicio es importante, como unas buenas zapatillas, adecuadas para el deporte. Caso contrario, podrías terminar con fuertes ampollas o incluso con fuertes lesiones. Ten en cuenta también una ropa adecuada para deporte. La comodidad es imprescindible. No olvides una botella de agua y tu toalla. Número 2. Toma muy en cuenta el calentamiento y el enfriamiento. Siempre antes de iniciar tu rutina de ejercicios, calienta al menos unos 5 minutos para evitar la contracción muscular. Asimismo, luego de terminar el entrenamiento, tómate unos 5 minutos también para enfriar el cuerpo. Este tipo de calentamiento puede ser caminar lentamente en la cinta, corredora o bien alrededor del parque. Número 3. Define tu meta. Sepa lo que quieres hacer, lo que quieres lograr. Con ello podrás poner en práctica los ejercicios necesarios para obtener tu objetivo. Número 4. Realiza bien las cosas. Se trata de hacer bien los ejercicios de forma correcta, ya que de no ser así, podría ser ineficaz tu esfuerzo incluso además de poder lesionarte. Número 5. Sé constante. Eso es muy importante. La constancia, la perseverancia. No abandones la frecuencia de realización de ejercicios. Exígete a ti misma y recibe buenos resultados. Número 6. Suda mucho. Si no estás sudando, ten en cuenta ello, ya que de no estar en ese estado puede que no estés consiguiendo un ejercicio eficaz. Tu corazón debe palpitar más rápido, jadear un poco. Son alertas de que estás haciendo un buen ejercicio. Número 7. No faltes. Siempre ve a tus entrenamientos, no verás el resultado de inmediato, así que tienes que animarte. No te rindas, porque en el momento menos pensado, los resultados no tardarán en evidenciarse. Número 8. Variedad. Realiza diferentes tipos de ejercicio. Haz un mix de ejercicios de fuerza, cardio y estiramiento. Número 9. No tomes esteroides. Es muy malo hacerlo, ya que no podrías mejorar en lo absoluto tu rendimiento, además de ser terrible y poco saludable. Número 10. Habla siempre con un especialista. Como puedes ser un entrenador personal, él o ella podrá ayudarte a llegar a tu meta y poder desarrollar así un mejor régimen de entrenamiento. Ahora que ya sabes estos 10 consejitos, tómalos muy en cuenta y obtén los resultados soñados tras realizar tu rutina de ejercicios. Luce hermosa. Y si llegaste hasta aquí, déjanos el emoji de una personita ejercitándose. No olvides darle like al video y suscribirte a nuestro canal para que recibas los mejores contenidos en salud, belleza y mucho más. Nos vemos en un próximo video. Dios te bendiga. Bye, bye.